Dauro, veamos. Dauro, tienes la carta del ermitaño y la carta de la fuerza. Bueno, mira, el ermitaño te dice, analiza o aprovecha tus momentos de soledad para buscar salidas. Porque aquí siempre nosotros tenemos que tener ante una circunstancia, digamos, de prueba. Por ejemplo, a nivel laboral, tenemos que decir, bueno, está la solución 1, la solución 2, la solución 3. Lo que conocemos como plan 1, plan 2, plan 3, o plan B, o plan A, ¿sabes? Entonces, aquí hay que siempre buscar, de mover, Tauro, las energías. El no quedarnos encasillados en una sola cosa, que si no es de esta manera, no lo hago. No, hay que muchas veces flexibilizar nuestro metro cuadrado en nuestra cabeza y ampliar nuestra visión de las cosas, Tauro, para poder conseguir la solución que mejor nos preste. Tauro, a lo que es la parte sentimental, noto aquí con preocupación que a pesar de que hay sentimiento, hay como cierto distanciamiento. Y eso, de alguna manera, Tauro, te mantiene como en mucha incertidumbre y agotamiento emocional. Entonces, yo te digo, Tauro, que realmente te conectes con el amor, con eso que realmente te hace feliz. ¿Qué es lo que necesitas para sentirte mejor? ¿Y qué cosas cambiarías en tu relación de pareja para lograr esa complicidad o esa compenetración como debe ser en tu relación de pareja? Porque el colgado dice, a veces nosotros mismos nos echamos la soca al cuello y nosotros mismos sacrificamos el amor, quizás por no dar el brazo a torcer o por no darle la razón al otro. Entonces, vamos a poner las cosas en un equilibrio, Tauro, para que tú veas cómo la energía cambia mágicamente. El mensaje para ti, Tauro, la carta del cambio. Si quieres un cambio, entonces empiezas a trabajar ese cambio de adentro hacia afuera. Creo que es la mejor opción que tú tienes, Tauro, si quieres apostar a la buena vibra, a la paz y a la armonía que representa una relación equilibrada. Ya lo sabes, Tauro, vamos ahora con los amigos de Virgo. Atención, Virgo, para ti, Virgo. Veamos cómo están esas vibras, esas energías. Virgo, para ti, Virgo. Nos conectamos, ¿dónde están los Virgos? A ver, la carta del colgado. Hay como ese 10 de espada. Hay algo que te hace como ruido en este día a nivel laboral. Hay algo que te parece como injusto. Hay algo que te tiene como molesto, Virgo, hacia lo que es tu parte de trabajo, tu parte profesional. Y tú vas a decir, pero bueno, o asumo una postura radical, o respiro profundo. Me hago el desentendido, la desentendida este viernes, y espero llegar el lunes ya con algo mejor pensado. Mira, yo siempre digo que tomar decisiones en momentos de impulsividad, en momentos de molestia, en momentos de rabia, nunca es la mejor opción. Porque la emoción nos gana la batalla. Entonces, yo diría, Virgo, que eso que te molesta hoy, trates de entregarlo al universo, que te llenes de calma, de armonía. Lo pienses, lo medites mejor durante el fin de semana, y luego conseguirás otras opciones, quizás más positivas o más viables, para manejar ese problema de tu sitio de trabajo. Tienes también la carta de las de basto, la carta de las de oro y el mundo. Entonces, yo creo que sí, es la mejor opción para que no se impida ese crecimiento, y esa buena fortuna que tienes en este momento afectado, hacia lo que es tu plano laboral y profesional. Yo diría, con la carta de la emperatriz, tomar su batuta en el momento oportuno. Y de repente, retraerse un poco cuando las emociones estén exaltadas, para evitar, para evitar malas decisiones. Así es, lo que es la parte sentimental, tienes la carta de la reina de basto, la sacerdotisa. Hay muchos virgos que están como un poco aburridos en su relación de pareja. Es preciso poner la creatividad a flor de piel, hacer cosas distintas, hacérselo saber a tu pareja, porque siempre hace falta esos momentos de soledad en pareja, esos momentos de complicidad en pareja. Solo la pareja, sin hijos, sin familia, pues. Solamente la pareja hace esos momentos de intimidad. Y a veces, cuando se tienen obligaciones, cuando se tienen hijos, se sale de control toda esta situación. Es importante, Virgo, propiciar estos cambios. En la relación, aunque sea un día, un día de escape de pareja, el mensaje para ti ya es la carta del rayo y la carta de la lucha. ¿Te das cuenta? El ímpetu, la energía está dada y hace el conflicto. Calma, zo. Aquí dice, Virgo, toma las cosas con calma. No permitas que te gane la batalla, esa molestia que puedes estar. Para que sigas luchando por lo que quieres y existe ese florecimiento que tú tanto anhelas y esperas. Ya lo sabes, Virgo. Vamos ahora con los Capricornianos del Zodíaco. Atención, Capricornio. Para ti, Capricorniano, Capricorniana. Veamos, nos conectamos contigo. A ver, Capricornio. ¿Qué hay para ti? Y ahora es acá con la carta de la luna, el dos de copas, el diablo. Ay, 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 Capricornio. Dice, sigue trabajando tu relación de pareja. Aquí el amor no hay que dejarlo, ¿sabes? Por sentado. Aquí no podemos dejar las cosas en suposiciones. Ay, yo supongo que sí. Ay, ya, él sabe, ya sabe que yo lo quiero o yo la quiero. No, nada de eso. Nada de eso, Capricornio. Aquí tenemos que seguir trabajando en función de que la relación funcione y de ir adornando la relación y de ir enriqueciendo la relación y de seguir apostando la relación. Es decir, no te sientas seguro o segura. Hay que trabajar. Trabajar en función de que la relación funcione. Tienes la carta del sumo sacerdote y la rueda de la fortuna. Dice, hay una suerte que está en tu destino para recompensar, Capricornio. Quizás momentos de debilidad o momentos donde no te sentiste tan afortunado. Ahora el universo, dentro de muy poco tiempo, te va a recompensar esa estabilidad de tipo, digamos, económica o laboral o de tipo profesional que estabas esperando y que por alguna razón sientes que está ahorita distante de ti. Bro, el tiempo te va a premiar. Te vas a acordar de mí, Capricornio. Tienes la carta del dos de espada y tienes la carta de la fuerza. La fuerza es saltar los obstáculos. La fuerza es no tirar la toalla. La fuerza es sacar la energía para saltar los obstáculos. La fuerza es mantenerse al pie de lucha hasta lograr lo que queremos. Eso que queremos alcanzar. Eso que queremos lograr. Capricornio, tú tienes una fuerza incrementable. Tienes un espíritu luchador y guerrero. Tienes los pies puestos sobre la tierra, que son aspectos importantes para alcanzar el éxito. Así que simplemente toma ese segundo aire que necesitas en este momento y enrumba todas esas energías hacia eso que quieres alcanzar. Hacia esos proyectos, hacia esos sueños, hacia esos deseos que están allí como dormidos y que ahora hay que despertarlos y darles ese radio de acción. El mensaje para ti dice, suelta ya ataduras. Ve hacia adentro, reencuéntrate. Mírate al espejo, Capricornio. Y ama lo que ves. Ama cada detalle de ti, de tu cuerpo, tanto físico como espiritualmente. Que te guste lo que veas en ese espejo. Ámalo, valóralo, porque es tu mejor herramienta para conquistar lo que tú quieres, tanto por dentro como por fuera. Entonces, apreciarte, a quererte, a darte un abrazo de reconciliación contigo mismo y lograrás lo que tú quieras. Nada ni nadie te va a detener. Ya lo sabes, Capricornio. ¡Gracias! ¡Gracias!